El viceministro de descolonización no está conforme con el fallo de la justicia que dictó dos y tres años de cárcel para las dos maestras y el director que discriminaron a un estudiante de la ciudad de El Al. La autoridad apelará la sentencia y pedirá la máxima pena de cinco años. Y la ley dice que cuando se trata de servidores públicos hay agravante de un tercio sobre la sentencia. Si se lo ha sentenciado a tres años, el agravante debería implicar cuatro años. Por ejemplo, luego que no se ha hecho una valoración correcta sobre la gravedad del tema. Se ha pedido la sanción de cinco años, que es lo que corresponde. La primera autoridad del viceministerio de descolonización pedirá también al ministerio de educación separar del magisterio a las dos maestras y al director para precauterar la integridad de los estudiantes. No pueden ejercer en ningún establecimiento. La simple lógica lo dice. No pueden cambiar tal vez de unidad educativa y van a seguir agrediendo. Entonces tiene que sentarse un presidente ejemplarizador. Y hemos ido a pedir al ministerio de educación que ese sea el camino. Nosotros lo estamos sustentando con sus propias reglas. Faltas gravísimas de los profesores implica separación del cargo. Entonces es esto lo que estamos pidiendo. Tenemos muchos casos de igual gravedad o peor que eso. Entonces nos va a servir para iluminar a muchos jueces fiscales sobre el tratamiento de temas racismo o discriminación en ámbitos educativos.